¡Chicos! ¡Me la he mamado muchísimo este fin de semana en FUT Champions! ¡Vamos a ver el resumen! Estamos ya en el partido 9, había ganado los 8 primeros. Íbamos 8-0 y los 3 primeros lo visteis en el directo que hice el viernes. Juegué con una plantilla barata, con la plantilla super cara y con una plantilla que os dije de la Bundesliga. Este partido que estáis viendo era contra el 160 de febrero. Fijaros los rivales que me suelo encontrar últimamente, ya lo he visto en los últimos resúmenes de FUT Champions, que me encuentro contra gente muy buena de tops, muy top, tops muy top, muy bien Mario, el 160 de febrero. Y aquí me empataba, o sea, partidos muy difíciles que no iba a ser nada fácil. Y yo estaba jugando de momento con la plantilla cara porque dije, bueno, voy a jugar con la cara por si... Bueno, vaya golazo de Bale, por cierto, por si cae la breva de luchar por el top 100. Cuando pierdo un par de partidos, pues ya me pongo con la barata, la de un millón de monedas que me hice ahí por hacer y la pruebo un poquito en FUT Champions. Pero claro, iba tan bien que dije, bueno, pues voy a seguir con esta plantilla. Bueno, aquí estáis viendo que la verdad que ni tan malos los goles. Mi nivel estaba siendo muy alto porque para meterle 4-1 al top 160 y que se pierde en el minuto 46, tela. Neymar en rojo, Neymar en rojo. Ya íbamos 10-0, sigo avanzando partido. Lo vais a ver abajo pues cómo iba la cosa, ¿vale? Siempre os pongo un poquito el marcador. Ya iba ganando el partido y aquí veis esta cosa de Pelé, balón para Ronaldo, Ronaldo para Cristiano, Cristiano que hace la cola de vaca. Y otro golazo que estáis viendo en el vídeo. Ya podéis ir dejando me gusta, like al vídeo, ¿vale? Que a veces siempre lo digo y os cuesta, ¿no? Pero aquí veis un poquito a Messi, Gullit. Estamos jugando bastante bien. Aquí la otra cola de vaca y otro golazo. 3-1 y este tenía Neymar en rojo, por ejemplo. La verdad que ni tan mal. 14-0 me enfrentó a Ronaldo Nazario. Como veis los rivales tienen plantillas bastante también pepinas, la verdad. Sinceramente, otro este con Ronaldo Nazario. Este se llamaba Celta, no sé qué. Lo tenéis ahí abajo. Igual en español jugaba muy bien. Yo ya había perdido un partido, ¿vale? Iba 17-0 y perdí. Iba 17-1. Fijaros las plantillas que estoy poniendo de mis rivales. Fijaros en esta. Esta es lo más parecido a la mía que puede haber. O sea, con los laterales y el portero y tal. Es una plantilla muy similar a la mía. Y vamos a ver, con plantillas similares, tarjeta de crédito contra tarjeta de crédito, ¿qué pasa? Y esto es lo que siempre os digo del tema de que las manos sí que importan. Lógicamente, la plantilla importa. Cuando yo os digo que las manos importan, es lo más importante. Sí, es lo más importante. Pero la plantilla también. Una plantilla con Ronaldo Nazario es mejor que una plantilla con Musa. Está claro, ¿no? Pero aquí estoy viendo dos plantillas iguales. ¿Y qué pasa? Que le meto la del pulpo. Iba 17-0 y el sábado por la noche jugué solo un partido y fue el que perdí, ¿vale? No lo pongo porque la verdad es que jugué contra un alemán y no pude hacer nada. Mis jugadores no controlaban. Fue un horror, ¿vale? Ese partido lo perdí bien. Y bueno, pues por lo que fuera, iba mal lo que sea, perdí. Y ya está. Pues iba 17-1 y este era el partido del 18-1 contra, ya os digo, una de las plantillas más tochas que me he enfrentado en este FIFA. 4-0, minuto 41. Y se va a pirar. Este partido podía haber acabado 8-0 con la plantilla que llevaba mi rival. Habéis visto que era muy similar a la mía. Para que veáis un poquito también que no hay plantillas fáciles. Esta, esta es fácil. O parece fácil, ¿no? Vamos a ver qué pasó en este partido. Le vi ganando 4-3. Fíjaros, minuto 90 de partido. Balón en mi área. Minuto 90 dan 2 de añadido. Con 2 de añadido, normalmente no da tiempo a hacer una mierda. Yo tenía... Está el balón en mi área. La tengo yo. Balón en el medio campo. Voy un poquito a poco, poquito a poco. Para adelante, minuto 90-4-3. Podemos irnos al córnero a aprender el tiempo. Pero ya sabéis que yo no me gusta mucho hacer eso. Voy a por más goles. Voy corrando. Tira. La para de Gea. Digo, bueno, pues ya está. Aquí el partido está acabado. Pues no. Se la quito otra vez. Atacó de nuevo. Balón para Messi. Messi. Falta. Bueno, este partido el árbitro como si no pita la falta o quiere pitar el final ya. Porque, a ver, estábamos en el 90 desde que estábamos en mi área. ¿No? Arby, venga. Terminó la jugada. Otra vez. Me dieron un córnero a perder el tiempo. Saca el portero y va a pitar el final. Bueno, pues nada. Que sigue sin pitar el final. Y mi Gareth Bale, que estaba reventado. Fijaos mi Gareth Bale. Que no corre. Que no corre. Que no corre. Y cuando llegó, da el paso atrás y gol. Increíble. Minuto 90 de un minuto real. Dado un minuto. Pues un minuto real. Bueno, al final... Bueno, por cierto, de los 4 goles, me hizo el dab en los 4. Me hizo el dab en los 4. Bueno, pues, chicos, en la prórroga le llegué a meter 7 goles. Aquí lo vais a ver. Y, lógicamente, le devolví gustosamente, muy gustosamente el dab. Pero quería que veáis ese minuto 90. ¿Os ha pasado alguna vez? Seguro que sí. Minuto 90 interminable. Otro rival bastante interesante. Hazard en rojo. Milinkovic, Savic en rojo. Ronaldinho, Maldini, Prime, Ferdinand Prime. 185 de enero. Yo no sé cómo hago para buscar esto. Ya había perdido mi segundo partido, chicos. Íbamos 21-2. Hoy no quiero ir a las derrotas. Hoy no me quiero centrar en las derrotas. Quiero que veáis este pedazo de FUT Champions que nos hemos marcado. Y un ciento y pico le marcábamos el primer gol. Ahí está. O sea, yo no sé por qué en mi matchmaking me encuentro siempre contra gente del top 100, del top 100 y pico, del top 200 y pico. Pues 2-0. Y no íbamos a quedarnos ahí, chicos. Estaba jugando muy bien, como estoy viendo, ¿vale? Porque ya no solo que me enfrento a plantillas que son también bastante buenas, sino que me enfrento a gente que ha terminado muy bien. Un mensual. Y otro que me tira del cable. Otro que me tira del cable. Otro top 100 y pico. 24-3, ¿vale? Tercer partido que perdía. ¿Y por qué os pongo esto? Quedaban 13 partidos. Tenía que ganar los 13 para luchar por el top 100. Para luchar por 37 victorias, que estaba el top 100. Bueno, estaba en 36, pero hay que ganar 37. Tenía que ganar los 13 partidos. Fijaros las plantillas que me enfrento. Maradona Prime, Gullit Prime, aquí otro con Pogba Rojo, William Rojo, no sé qué rojo. Aquí este. Este lo vamos a ver este partido. Otro, Ronaldo Prime, Henry Prime, Vieira Prime, Petit Prime, Rolandinho Prime, Roberto Carlos Prime, Ferdinand Prime, Salán Rojo. El 318 de febrero. Con esa plantilla. ¿Qué pensáis que va a pasar? Yo tenía que ganar 13 partidos de 13. Y lo estaba consiguiendo. Estaba ya en élite 3, 29-3. Y fijaros en esto. Fijaros que goles me marcan a veces también. ¿Cómo tienes que estar mentalizado en este tipo de partidos? Bueno, pues pese a ese error y tal, llegué a la prórroga y le casqué 6 goles a este pavo. Con una plantilla similar a la mía y con un récord en FUT Champions, pues también bastante bueno. 300 y pico. Más, Sivas. Este pavo, este pavo que veis aquí, 261 de febrero también. O sea, no sé cómo lo hago para apañarme, para... Siempre juego los domingos y los domingos siempre me enfrenta a gente del top, gente bastante buena. Iba 2-3 ganando y... ¡Pam! Le gano 2-4 y se pira. Otro que me tira del cable. Me tira muchísimo del cable. Bueno, pues me quedaban 6 finales, chicos. Había ganado 7 partidos seguidos. Gané otro. Me quedaban 5 finales. Tenía que ganar 5. Me quedaba otro. Tenía que ganar 4 finales. Otro. 3 finales, chicos. Otro. 2 finales. Estaba ganando todos los partidos y quedaba un partido. 36-3 iba. Vamos a por el partido final. Estaba viendo un directo de Baizapi, que le mando un saludo, que es un grande. Y este era el partido, chicos, que me podía dar el top 100. Si lo gano, estábamos en el top 100 porque estaba en 36 y luego había... Bueno, había poca gente en 36 y luego ya todo en 37. Si lo ganaba, chicos, 37-3. Es mi mejor marca en este FUT Champions. Ya sabéis que el año pasado hice 38-2. Bueno, pues empezaba el partido, chicos, pero a tope. Estaba muy nervioso. Estaba con Mike en la llamada. Me sudaba las manos. Me sudaba. Tenía el mando sudado. no puedo cambiar el mando, no puedo cambiar nada. Empecé, pero a muerte. Fijaros ahora mi Ronaldo, el vacío. Fijaros el vacío de mi Ronaldo. Yo todo nervioso. Digo, no puede ser. Y vais a ver lo nervioso que estaba aquí. Tiraba de... Mirad esto, mirad esto. Estaba muy nervioso, chicos. Aquí le regaló un córner. Le regaló un córner. Y ese error, ese mínimo error, fijaros lo que iba a pasar en este córner. 50 rebotes, todos los rebotes posibles, otro rebote más y gol. Íbamos perdiendo, chicos. Íbamos perdiendo en el último partido. El que nos podía dar el top 100. No me lo podía creer. La única llegada había sido porque se lo había regalado, pero llegaba Pelé y la reventaba con la escuadra, chicos. Podemos ganar este partido. Vamos a por el 37-3. Vamos, se puede. Estaba muy nervioso, sinceramente. Menos mal que estaba Miquel acompañándome. Cuando el año pasado llegué al top 100 estaba en llamada con F de FIFA, o sea, siempre tengo a alguien en Skype apoyándome. ¡Al palo! ¡Al palo, chicos! ¡Al palo! No me lo puedo creer, pero me lo estaba comiendo. Me lo estaba comiendo y yo le decía a Miquel en llamada. Tío, que es malísimo. ¡Messi! Estaba muy nervioso. Tenía que haberme acercado mucho más para tirar, pero quería marcar cuanto antes el segundo. Yo me veía muy superior al rival, chicos. Tampoco tenía mi rival aquí una plantilla muy tocha, sinceramente. Aquí lo intentaba por abajo todo el rato a punto de marcar. No sabía qué hacer. 10 tiros a 4. 10 tiros a 4. Y encima le había regalado yo el córner del gol suyo. Voy con Messi por aquí. Vamos a ver Pelé. En esta jugada fijaros cómo ha hecho la variación. ¡El Cristiano marca de cabeza, chicos! Lo que os dije. Estoy en los últimos también haciendo centro. Estoy jugando de diferentes formas. Había hecho 10 tiros y no entraba. Digo, probamos un centro al segundo palo. Con Cristiano es más fácil marcar y Cristiano de cabeza hacia el 2-1. Esto nos daba el 37-3. Nos daba... Espérate, espérate que ataba el rival. Vale, tiro flojito. Estábamos ganando el partido. Estábamos en 37. Pelé. Hay que marcar, chicos. Hay que marcar otro. No te puedes fiar en este juego de nadie. Pelé, Pelé, Pelé. Y Pelé marcaba 3-1. 3-1, chicos. Se venía el 37-3. Yo estaba aquí con Miquel gritando los goles, celebrándolo. Creo que eran las 4 de la mañana y estaba... Bueno, aquí ya me veía ganando el partido. Y además, mi rival se pone a dar toques. Se picó el rival, chicos. Y cuando se puso a dar toques, en vez de dejarle al palo, otro tiro al palo, o sea, dos tiros al palo y le regalé yo el gol. Bueno, pues se puso a perder el tiempo. ¿Qué hago yo en minuto 70? En vez de dejarle que haga el tonto y que termine el partido, fui a por él. Se la quitaba ahí. Mirad que no controla el mando y yo iba por más goles. Yo como un tonto, en vez de dejar que el tiempo pasara, iba a por más goles. Que alguien me diga por qué. Bueno, pues por ir a por más goles, aquí lo tenéis, compelé. El tío, pues, de vez en cuando cogía el mando. Mirad esto. Gol, fuera de juego. Dos palos, gol en fuera del juego, le regaló el gol. ¿Qué iba a pasar? El tío coge el mando porque yo estaba jugando en vez de dejarle a perder el tiempo y me marca gol. ¡Es increíble! Con dos tiros al palo fallando el tío y se mete en el partido. Más pecho frío no se podía hacer como me empatara. Minuto 90, chicos. Minuto 90, el último partido, el partido final. Bullitt, ¿qué hago? Me voy a correr a perder el tiempo. No, soy así de bobo. Voy a por otro gol. ¡Maradona! ¡Maradona! Chicos, 4 a 2 minutos 90. Habíamos ganado este partido. Me la mamé. Me la mamé en FUT Champions. Era la victoria 37. Ahora sí, tenéis que dejar un me gusta muy grande al vídeo. Un me gusta muy grande. Si no estás suscrito al canal, suscríbete porque hicimos 37 victorias. Es nuestro récord este año. Ya digo que venimos de 38 el año pasado. Mirad las estadísticas. Top 79. Top 79. Entramos en el Top 100, chicos. Con estas 37 victorias. Yo estaba ya, vamos, vamos. Tenía que ganar 13 partidos de 13. Tenía que ganar 13 de 13 y lo conseguí. Top 79, joder. Mi felicidad era inmensa, chicos. Aunque no todo iba a salir tan bien. Eran las 6 de la mañana ya, chicos. Y los últimos rezagados iban jugando sus últimos partidos. Los que habían ganado 36 partidos desaparecieron del Top 100. Solo quedábamos los de 37. Caía el puesto 91. Cuando quedaban dos horas y media caía el puesto 96. Y poco a poco iba cayendo. Puesto 99. Puesto Top 100. Y al final caí. Es tan fácil como triste, chicos, que me he quedado fuera del Top 100 por la valoración, por los puntos de habilidad. Porque me hice, fijaros, os lo pongo aquí para que lo veáis abajo, hice 2.219 puntos de habilidad y el Top 100 tiene 2.246. Como me han tirado mucho del cable, al tirarte del cable te quitan muchos puntos de habilidad. Bueno, pues simplemente por eso me he quedado fuera. Fijaros toda la gente que hay con 37 victorias. 37.3, chicos, y me quedo fuera del Top 100 en equipo. Fijaros todos los que hay. Todos estos. Y como a mí me tiraron mucho del cable y jugué muchos partidos el domingo por la noche, los dejé para el final, pues ahí me he quedado, chicos. Me habría quedado el Top 100 poco, pero me he quedado fuera, chicos. De verdad, estoy destrozado, tío. Contento porque hice un 36.4, ahora he hecho un 37.3. Estoy jugando muy bien, la verdad. Pero claro, me quedo fuera del Top 100 por punto de habilidad porque me tiran del cable muy fácil, porque juego también el domingo muchos partidos y la gente se va con mayor facilidad. Intento ser lo más completo posible como youtuber de FIFA con pack open, plantillas, con food traps, con todo, con la parte competitiva. Conseguido, chicos, por muy poquito, así que espero que hayáis apreciado. Ha sido mi mejor Food Champions este año y estamos muy cerca, lo estamos rozando. Ha sido un tiro al palo en Food Champions y nada, quiero jugar y seguir ganando con esta plantilla y ya cuando hagamos un Top 100, pues ya hacer Food Champions con plantillas baratas, más baratas y tal. Pero estoy tocado, me he quedado muy tocado emocionalmente porque hacer 37, ganar 13 de 13 al final un domingo fue muy duro, chicos. Ya solo me quedan estos 5 sobres, vamos a abrir uno para despedirlo, merece este vídeo, espero que os haya gustado, que tengan muchos me gustas, que el que no esté suscrito se suscriba porque yo creo que un 37-3 para un youtuber que no es de competitivo pues está bien, la verdad. Ya he visto también las plantillas que me enfrento hoy en día, todas las plantillas ya al final son la hostia. Y nada, chicos, casi, casi, le hemos dado el palo a un 37-3 español delantero del Chelsea Morata. Así que nos veremos mañana en un nuevo vídeo, chicos, espero que os haya gustado este resumen, le he puesto muchas ganas, mucho entusiasmo a este FUT Champions y aquí lo tenemos que dejar. Espero vuestros comentarios de apoyo, por lo menos, en plan, venga Mario, confiamos en ti, tío, tú lo puedes hacer, siga intentándolo y nos seguimos viendo en el canal. Estoy un poco tocado, tío, pero también contento por cómo he jugado. Nos vemos, chicos, mañana. Hasta la próxima. ¡Viva!